... Seguimos compartiendo en vivo 11 de la mañana con 10 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Recibimos aquí en el piso al secretario general, pro secretario general, perdón, de la Intendencia de Maldonado, el doctor Álvaro Villegas. Bienvenido Villegas. Muy buenos días, un placer estar aquí contigo y con toda la audiencia del 11. Muchas gracias. Bueno, el Ejecutivo presentó la rendición de cuentas al Legislativo, la que ahora debe ser analizada, discutida, etcétera, etcétera. Una rendición de cuentas, obviamente, teñida por una pandemia, es el ejercicio 20 de 2020, ¿no? Por la pandemia que ha condicionado absolutamente todo, el tema de la suspensión de las elecciones que en vez de mayo fueron en septiembre, por lo tanto, nos acordamos, ¿no?, de Jesús Ventancur, que decía, bueno, tengo que llevarla hasta septiembre con los mismos dineros en medio de una situación de pandemia donde hay que gastar más porque se recaudó menos, pero se gastó mucho más. Bueno, ¿qué características tiene esta rendición de cuentas? Bueno, los gobiernos departamentales tienen que presentar la rendición de cuentas dentro de los seis primeros meses del ejercicio. Vencía entonces el 30 de junio, lo presentamos, fue un año realmente complejo. Ahora que hablabas de Jesús, realmente fue un intendente que le metió garra, corazón, que uno llegaba, yo llegaba a las 8 de la mañana a la intendencia, porque estaba como secretario general en ese momento, y él ya estaba, me iba a las 9 de la noche y seguía Jesús. Realmente un tipo de 24 por 24, los 7 días a la semana, la vocación, la entrega, el sacrificio que hizo realmente es formidable. Fue un gusto trabajar con él y pude de primera mano palpar todo el trabajo y toda la dedicación que le dio la intendencia. En un año, como decías, muy complejo, porque inicialmente estaba pautado que el cambio de gobierno fuese en julio de 2020, y por la declaración de emergencia sanitaria nacional que se produce el 13 de marzo, se termina extendiendo el periodo hasta el 25 de noviembre, cuando el flujo de los ingresos, básicamente en lo medular, en lo sustancial, se produce en enero y febrero de cada año. Con eso hubo que ingeniarse mucho para poder llegar hasta el 25 de noviembre, y con todas las particularidades que planteó la pandemia, porque hubo que, por un lado, readaptar todo lo que fue el funcionamiento de la intendencia, porque en virtud de las medidas de distanciamiento, de no presencialidad, tuvimos que reestructurar todo el funcionamiento de las oficinas y de los servicios. Ello demandó un trabajo muy intenso con el sindicato, porque hoy no se concibe tocar aspectos colectivos de esa magnitud sin pasar por las mesas de negociación colectiva. Entablamos permanentemente un diálogo desde el mismo 13 de marzo con ADEOM, logramos acuerdos a nivel bipartito que regularon todo el funcionamiento de la actividad municipal. Eso fue muy importante, reorganizar el funcionamiento. A su vez, facilitar a los contribuyentes y a los vecinos todo lo que fueron las gestiones y los trámites, por la no presencialidad. Y bueno, todo lo que tuvo que ver también con aspectos económicos y sociales muy importante, porque la inversión social se tuvo que fortalecer y los aspectos económicos, por un lado, hubo que aliviar a los vecinos de determinadas cargas tributarias, difiriendo pagos, otorgándose peras, en fin. Y por otra parte, con una menor recaudación, como bien decías, que en materia de recursos de origen departamental, esa menor recaudación fue del orden de los 14 millones de dólares. Justamente le iba a decir, como la pregunta que le voy a formular tiene que ver con Luis Eduardo Pereira, Luis Eduardo Pereira ocupó el cargo de Director General de Hacienda, Director General de Recursos Humanos, hoy es Secretario General, ¿verdad? Correcto. ¿Qué diferencia hay entre Secretario General y Prosecretario General? El Secretario General por mandato constitucional es quien firma las resoluciones con el Intendente, para que las resoluciones del Intendente tengan validez, es quien tiene que estar acompañada por la firma del Secretario General o por quien designa el Intendente, pero en principio por el Secretario General. Ese es un rol fundamental que tiene el Secretario General por disposición constitucional expresa. Nuestro trabajo en la Prosecretaría General es, siempre la Prosecretaría General depende del perfil de quien ocupe el cargo, son, digamos, posiciones funcionales que dependen de qué tarea se les asignen. En el caso mío, tengo la responsabilidad de proyectar resoluciones, proyectar decretos departamentales, coordinar aspectos con la Auditoría Interna y Gestión Presupuestal, con la parte de Hacienda, y bueno, otros cometidos que va delegando el Intendente, como por ejemplo ahora en estos momentos, lo que es la temática de Zonas Francas, es una comisión que integramos con representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Bien, el tema de Zonas Francas también lo tengo para tocar más adelante. Ahora va la pregunta, porque justamente lo hizo Eduardo Pereira, cuando hablamos con él a principios de este año, decía, bueno, porque la pregunta era, bueno, mermó la recaudación, se pudo recaudar menos, la gente pagó menos producto de la pandemia, más allá de las posibilidades electrónicas de pago, y decía que fue muy poco lo que cayó la recaudación. Entonces, decir, bueno, el texto de la rendición habla de la contracción de ingresos, y por otro lado hablamos de que fue mínima, ¿no? 14 millones de dólares en un volumen mucho mayor. Sí, en el 2021 la recaudación fue similar a la del 2020. Claro, bien. Pero la rendición de cuentas... Con relación al... Hace referencia a la recaudación del 20. Hace referencia a la recaudación del 20 en relación a la del 19. Bien. Estamos analizando en esa rendición de cuentas el ejercicio 2020, que tuvo una disminución de 14 millones de dólares en relación al 19. No está tan mal. No está tan mal, y en lo que viene el comportamiento de este año 2021, seguramente se mantengan esos niveles de ingresos que se dieron en el año 2020. De todas formas, nosotros tenemos una perspectiva en el presupuesto departamental de que lentamente, gradualmente, se vayan recuperando los niveles de recaudación que tuvo la Intendencia de Maldonado hasta el 2019. Esa baja en la recaudación de 14 millones de dólares se suma de alguna manera, aunque uno suma y otro resta, pero digo, en la globalidad hay que tomar en cuenta que el 27,5% del gasto fue en lo social, lo que señala usted recién, de que se fortaleció la ayuda social en virtud de esta pandemia, que requería ayuda, 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 y ahí como que no hay límite, ¿no? Hay que darle a la gente lo que la gente necesite. ¿Se ha logrado eso? ¿Realmente llegaron a toda la gente? Entendemos que se hizo una gran gestión. El tema social pasó por diversas áreas, diversos enfoques. Uno estuvo el tema alimentario, todo lo que fue la parte de la entrega de canastas, el sistema de viandas que se instrumentó en el lugar de los comedores justamente por el tema de la no presencialidad, las diferentes colaboraciones con merenderos, con ollas populares, los convenios que logramos con el INDA, que es un instituto nacional, también con el ejército, con la base aeronaval, que contribuyeron en todo lo que fue la elaboración también de los productos atendiendo determinadas áreas, por ejemplo, en la capuera. Digamos que la alimentación fue un gran capítulo y que se incrementaron sustancialmente los recursos económicos dedicados a esa temática. Otro tema importante, por ejemplo, fue la colaboración con la salud, con ACE, que posibilitó la prestación de atención domiciliaria por parte de ACE, lo cual no era posible originariamente si no hubiese estado esa presencia del gobierno departamental de Maldonado. Ayer Henderson, gerente general, hacía referencia a eso justamente, a la atención domiciliaria en el interior, y hablaba de que Maldonado era un departamento que lo había sorprendido gratamente en cómo había trabajado. Allí, Marcelo, te cuento que apoyamos con funcionarios, con choferes, con enfermeros, con médicos y también con la locomoción. Y además, a nivel de lo que fue la atención primaria de salud, se reforzó todo lo que fue el equipamiento y la infraestructura, incluso se arrendaron contenedores para poder atender en forma más apropiada a los vecinos y a las vecinas del departamento. Y ese también fue un gran capítulo, el tema de la salud. La salud y la parte social se puso especial énfasis, hubo un incremento del programa de los jornales solidarios, las becas que se le otorgan a los estudiantes por el transporte como apoyo de las becas de estudio, que tienen origen justamente en el traslado, en el transporte, a pesar de que no hubo, en determinados momentos no hubo presencialidad en la parte de la educación, igualmente se sostuvo a los estudiantes con esas becas de apoyo. Es decir, en diversas áreas el gobierno departamental influyó y está estudiado a nivel internacional que justamente el trabajo de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales, que son quienes están más cerca de la gente, más cerca del territorio, ha sido fundamental en estos tiempos de pandemia. De todas maneras se pudo cumplir, que es fundamental, y además si la Intendencia no puede hacer frente a esto, estamos en problemas graves, el tema del salario de los funcionarios, el pago de las obligaciones, estar al día con los proveedores, que también es un tema fundamental, que mucha gente depende del ingreso que tiene en su trabajo con la Intendencia, digo, como empresas tercerizadas, o que le brindan servicios y que puedan cobrar. En ese sentido también se pudo cumplir haciendo un esfuerzo muy importante. Hace 15 días hubo una reunión del Intendente Antíaco en el gabinete, para una puesta a punto, para revisar qué partes hay que fortalecer un poco más. Y se habló justamente del tema de los proyectos de Zona Franca, se habla de una audiovisual y de una tecnológica, o sea, sumar una audiovisual y una tecnológica, ya están decididos en qué lugares se instalarían, qué grado de avance hay en la concreción de esto. Bueno, el proyecto, las licencias para Zona Franca, primero, una Zona Franca es un espacio del territorio que tiene exenciones o exoneraciones fiscales, aduaneras, impositivas, y dentro del cual se desarrollan determinadas actividades, pueden ser de servicios, de comercio, de industria, con destino al exterior del país, con lo cual las inversiones en Zona Franca tienen el valor de aportar mayor capacidad de exportación del país y generar, por supuesto, mano de obra y dinamizar la economía local en la cual se inserta. Las licencias o los derechos para la explotación de Zona Franca son resortes del Poder Ejecutivo Nacional. Por un lado está, entonces, una Zona Franca audiovisual, que está, tengo entendido, otorgada los derechos a un privado, y el proyecto que está trabajando actualmente el Gobierno Departamental de Maldonado, que es una nueva Zona Franca, en un proceso que implica diversas etapas. La primera será la firma de un acuerdo de cooperación entre la Intendencia y el Ministerio de Economía. Ese acuerdo que estamos elaborando en las bases se va a estar firmando seguramente a fines de julio, donde concurrirá el Departamento de Maldonado la Ministra de Economía, y bueno, con el Intendente firmarán y sentarán las bases para el desarrollo de una Zona Franca en el Departamento de Maldonado, posiblemente en tierra pública, o con casi seguridad sea en una tierra propiedad del Gobierno Departamental, y bueno, a partir de ese proceso se van a generar los procedimientos competitivos necesarios para otorgar los derechos de explotación de la Zona Franca, y también el proceso para otorgar en concesión, en comodato, o enajenar esa tierra municipal que posibilite la instalación de estos emprendimientos comerciales. La idea, obviamente, es concretarlo en este periodo. Sí, sin lugar a dudas, especial énfasis le puso incluso el Presidente de la República cuando estuvo en el Departamento hace algunos días, y por eso justamente la idea es ya firmar un acuerdo a fin de mes, y luego desencadenar inmediatamente los procedimientos legislativos necesarios a nivel departamental, es decir, obtener una anuencia de la Junta Departamental, y desarrollar además los procedimientos competitivos para otorgar esa licencia. Muchas veces se ha hablado y hemos escuchado hablar de los grandes proyectos, ¿verdad? De un paquete de grandes proyectos que el Ejecutivo envió al Legislativo para que los analizaran, algunos se aprobaron, otros no, otros estaban esperando que se incorporara una documentación requerida, plazos, requisitos, etcétera, etcétera. Ahora, el tema es que en concreto, ¿qué tenemos? En esa reunión se habló de 11 proyectos que fueron definidos como viables, ¿no? Y que se iniciarían además rápidamente, entre ellos el Proyecto Atlántico allí en la Avenida Roosevelt, que bueno, todos sabemos que quedó un poco dormido cuando el repentino fallecimiento de Mauricio Levitín, que era la cabeza primera, la cabeza visible de ese emprendimiento, bueno, eso colaboró a enlentezar las cosas, pero bueno, se redinamizaría y se relanzaría. El World Trade Center de Punta del Este, que por lo que dijeron los arquitectos, mínimo hasta fin de año no van a mover un metro de tierra. Y también el tema del grupo Cipriani, que en estos días estaba viniendo a Uruguay y Cipriani para firmar el acuerdo, el contrato con el casino. ¿En qué está eso? Porque se habla, se habla, pero mucho ruido y pocas nueces. En primer lugar, los 11 proyectos a los que se refirió la Directora General de Urbanismo en la reunión de gabinete son propuestas nuevas, constructivas, que se presentan en función de una serie de decretos que ha aprobado el Gobierno Departamental para justamente incentivar y estimular la construcción en el departamento. El año pasado, justamente, una de las medidas de reactivación que se presentaron en la Junta Departamental, el año pasado se aprobaron más de 60 resoluciones relacionadas con la pandemia y más de 8 decretos departamentales relacionados con la pandemia, algunos de los cuales tuvieron que ver con la reactivación económica del departamento. Y dentro de la reactivación económica del departamento están los incentivos a la construcción. En ese contexto es que se presentan esos proyectos constructivos de inversión que esperemos que se puedan concretar, que están transitando los permisos y las autorizaciones pertinentes, algunos de los cuales ya tienen anuencia de la Junta Departamental, otros están en estudio por parte de la Dirección de Urbanismo y de Control y Edilicio y esperan ser remitidos al Legislativo. Y bueno, están en esas etapas administrativas y algunos ya están en ejecución también. En cuanto al tema de Cipriani, el tema de Cipriani tiene dos aristas. Uno es la licencia de la explotación de un casino que está asociado a la construcción de un complejo hotelero. Ese tema es resorte del Ministerio de Turismo y la firma de ese contrato es algo que depende ya del Ministerio de Turismo, del Gobierno Nacional, porque es algo que concierne, que es competencia del Gobierno Nacional, todo lo que tiene que ver con casinos. En cuanto al trámite de la propuesta constructiva, hubo una presentación, si mal no recuerdo, el fin de marzo, comienzo de abril, por parte del grupo. Y bueno, tengo entendido que Urbanismo le presentó alguna serie de observaciones y de requerimientos y de ampliaciones de información que están pendientes de ser subsanadas. ¿Y qué podemos saber? Porque más allá de toda esta cuestión de trámites y de direcciones y de requisitos formales, ¿qué estiman? Que la gente quiere saber cuándo empezarán las obras allí, porque hay mucha gente que depende de esa fuente laboral. Pero quienes vivimos acá, ese lugar, ¿cuándo vamos a dejar de verlo cercado cómo está? Bueno, a nivel nacional, por lo que tenemos entendido, hay determinados plazos para cumplir con lo que es la firma del contrato de concesión de la explotación del casino, plazo que aún está pendiente en función de las bases, del pliego de licitación que se aprobó en su momento por parte incluso del Poder Ejecutivo anterior, aún está pendiente, es un plazo que aún no está vencido, o sea que las partes seguramente estén afinando los términos de ese contrato. Y en lo que respecta a Maldonado, lógicamente estamos expectantes, al gobierno de Maldonado está expectante de la firma de ese contrato, porque, bueno, obviamente el conjunto de la propuesta constructiva presentada en Maldonado tiene relación directa con el funcionamiento de un casino, y algunas de las observaciones y de los planteos que se le hizo por parte del área de edilicia tienen que ver con ese punto y con otros temas relacionados con aspectos constructivos. Así que bueno, ese es el estado al día de hoy. Bien, estamos viendo justamente imágenes de ahí, de ese lugar, que ya pasaron dos años de la demolición del viejo San Rafael. Le quería preguntar, ¿hay proyectos de construcción dentro de estos proyectos de los que se habla, que muchos son de particulares, de gente que se viene a vivir, gente que quiere construir? Hay dos barrios privados al este del Arroyo Maldonado también que se están analizando. ¿La construcción de nuevos colegios está en carpeta? ¿Privados? No tengo información exactamente de las características de cada una de las propuestas, pero evidentemente todo lo que es la oferta educativa del departamento de manera general se ha visto revalorizada y repotenciada en estos tiempos, incluso con la afluencia importante de nuevos residentes que tenemos en el departamento. El diputado del Frente Amplio, Eduardo Antonini, planteó varios pedidos de informes, entre ellos, ¿qué va a pasar con el Hotel Serena allí en la 24, que es un punto de altísima visibilidad que está en estado de abandono? ¿Cambia la concesión? ¿Se va a reflotar? ¿Qué nos puede decir? Esos ya son temas del gobierno nacional, no tienen que ver directamente con la parte... Bueno, pero usted algo me puede responder, estamos en Maldonado, es como que yo le pregunte qué pasa con ese sillón y que yo le diga, no, eso depende de Montevideo, pero está acá el sillón. Está bien, pero demos los tiempos al Ministerio de Turismo para que dé sus respuestas, me parece que es más prudente que la den los organismos que tienen directo relación con la problemática antes que el gobierno de Maldonado. Una vez que ellos se pronuncien, una vez que se pronuncie el gobierno nacional, nosotros daremos nuestra opinión. Villegas, ya tenemos que ir redondeando, ¿cómo se prepara Maldonado para la próxima temporada? Porque el Intendente Antía, me acuerdo que en verano decía, tenemos que aguantarnos, este es el verano que viene, explota, y tenemos que estar preparados. Todo indica, porque los números van cediendo lentamente, todo indica que de aquí a un par de meses podríamos tener una situación bastante más amigable, que de repente con la implementación de los pases verdes, pasaporte sanitario, pueda empezar a haber reaperturas. ¿Cuán preparado está Maldonado para una temporada que de abrirse las fronteras va a ser muy intensa? Bien, nosotros tenemos primero puesto un especial énfasis en la parte social para antes de llegar a la temporada tenemos algo de corto alcance en el tiempo, que es superar el invierno, el tema de la ayuda social, el tema de atender a los sectores más vulnerables mediante la salud, mediante la alimentación, mediante los jornales solidarios, todos los planes a los cuales hacíamos referencia. Eso es una mirada estratégica y de sensibilidad social del gobierno departamental. Al mediano alcance a lo que es la preparación del departamento para la temporada, bueno, en este presupuesto departamental están previstos en el quinquenio más de 100 millones de dólares de inversión, justamente para contribuir a preparar y a condicionar y presentar al departamento. En cuanto al trabajo específico para la temporada próxima, bueno, ahí siempre hay un trabajo importante de las áreas de obras y de higiene para mantener, conservar los espacios públicos, para condicionarlos, para mantener la recolección de residuos, para diseñar todo lo que hace posible siempre que el departamento esté en condiciones excelentes y óptimas para el turismo y para todos los que nos visitan en alta temporada. O sea que ya se está trabajando y a su vez pensando en la reactivación económica, porque esos 11 emprendimientos edilicios tienen que ver también con el escenario post-pandemia. El tema de la zona franca tiene que ver con la reactivación económica de Maldonado y del país. Es decir, hay diferentes ángulos desde los cuales el gobierno departamental está incidiendo en lo que es la próxima temporada y la reactivación económica. Tengo una última pregunta porque tengo al móvil esperando y apelando a su poder de síntesis. Presupuesto quinquenal. ¿Qué obras no se van a hacer? ¿Qué obras quedarán postergadas? ¿Qué titular me puede tirar? Yo preferiría arreglar... Arrancamos 11 noticias con las palabras de Villega. Vamos a empezar por la positiva, vamos a resumir por la positiva. Es un presupuesto departamental realista, acorde a estos tiempos, que tiene más de un 50% de su presupuesto dedicado al cumplimiento de los servicios públicos, basura, recolección, mantenimiento, conservación de espacios públicos, y más de un 25% dedicado a la inversión social. Esos son los grandes ejes que tiene este presupuesto departamental para este quinquenio. Los vecinos piden arreglar calles, tapar pozos, más dronconetas, más iluminación. Está contemplado en el presupuesto departamental un fuerte énfasis en lo que es la pavimentación, en lo que es la iluminación. También está previsto acciones en materia de señalética, de nomenclator, en fin. En todas esas cuestiones pasa lo que es el concepto presupuestal para este periodo de gobierno. Esa es la positiva. Y ahora, ¿qué obras quedan postergadas o no se van a poder hacer por imperiosa o por imperio de las circunstancias? Pero no sé cuál es. Las que el intendente marcó para este periodo de gobierno están todas incluidas. Villegas, gracias por acompañarnos. Un placer recibirlo en la mañana. Gracias a ti y a las órdenes. Muchas gracias. Móvil en vivo. Adelante, Florencia. Marcelo, aquí estamos recorriendo distintos puntos del departamento de Maldonado y volvemos a un lugar que ya es de la casa. Volvemos aquí a lo que es el lavadero Arco Iris, que trabaja junto a la Asociación de Síndrome Down de Maldonado y que además, este fin de semana, se va a estar realizando una nueva cazuela. Así que presten atención, cómo colaborar y cómo disfrutar este rico plato ideal para el invierno. Irene Hernández, presidente de esta Asociación Down de Maldonado. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por estar acá. Bueno, una nueva cazuela, una nueva iniciativa en el marco de la pandemia que viene a ser la tercera, ¿no? Del año. Estamos con la tercera cazuela del año, sí, efectivamente. Y estamos invitando a todos para que puedan venir a retirar y a degustar de esta rica cazuela que hacemos. ¿Cómo surge la idea inicialmente? No sé si recuerdan de hacer cazuelas o cocinar para poder recaudar fondos. Nosotros venimos haciendo esta actividad de hacer cazuelas hace ya un par de años. Estaba incluida también otro tipo de actividades para recaudar, pero en el marco de la pandemia como que hemos acotado un poco el tema solo a la cazuela. Así que este le estamos haciendo una por mes. Y bueno, toca también este 10, este sábado 10, ya hacemos la tercera cazuela del año. ¿Qué tiene la cazuela? ¿Se puede conocer la receta para la gente amante de las cazuelas y saber cómo hago para no perdérmela? Tentame a la gente. Bueno, en realidad le ponemos de todo. El clásico mondongo, por supuesto. Chancho, poroto, garbanzo, chorizo. Es un esfuerzo que hacemos entre todos, entre todos los papás, que juntamos la mercadería y la receta es secreta. No te la puedo pasar. No, pero sí, lo hacemos con mucho amor para todos y entre todos los papás. Y pasamos un rato divertido también. Ahora somos menos los que estamos involucrados en el tema de hacerla, también por razones obvias, pero nos divertimos mucho. Aparte de que nos brindan una ayuda importante. ¿Cómo puede ser la gente para sumarse, para poder colaborar con la causa? Nosotros lo que estamos haciendo previamente es que se agende, porque tampoco queremos pasarnos y que la gente quede sin su cazuela. Yo les voy a dejar mi celular, que es 094-216-781, para que puedan, recesionamos las solicitudes por acá. Seguro igual ahí deben estar mostrando la plaquita, ¿no? Que están difundiendo, que están difundiendo en los grupos de WhatsApp también, para colaborar, quienes quieran. Aparte, reenviar a conocidos, ¿no? Siempre está bueno. Les llega uno y poder... Está saliendo la placa en este momento con toda la información y la foto también. ¿Hasta cuándo hay tiempo para pedir una cazuela? Y hasta aproximadamente el viernes tenemos tiempo de... Porque nosotros vamos agendando y no queremos pasar. Después si nos llaman y ya el cupo está cubierto, le vamos a decir que obviamente le agradecemos, pero que ya no hay más lugar para la cazuela. ¿Y cómo es el proceso? ¿Uno asegura un cupo, tiene que pagarla con anticipación, después viene a retirarla, hay horarios? No, nosotros la retiran acá, en Simón del Pino y Colonia, que es la dirección de la asociación Down, y la pagan acá en el momento de retirarla. No hay que pagarla con anticipación. No, 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 hacen la reserva con su nombre y ya queda registrado para levantarla. ¿Qué valor tiene? 200 pesos, 200 pesos. Dicen si pueden repetir el número. 094-216-781. Bien, y se va a estar entregando el 10 de julio, ¿en qué horario? Y a partir de las 12 a las 2 y media, o hasta que quede el último. ¿Ideal para almorzar o de última se la llevan y para comer a la noche? Sí, también, hay gente que lleva más de una y la congela y ya tiene su comida. ¿Para llevarse para la familia? Para la familia, exactamente. Bueno, mucha suerte en esta nueva iniciativa para poder recaudar fondos para la asociación, que también, recordar a la gente, que obviamente con la situación de la pandemia que estamos viviendo, se necesita siempre más ayuda, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias por siempre estar con nosotros y le agradecemos a la audiencia también. Bueno, ya les adelantamos que no vamos a estar quedando aquí en el lavadero porque vamos a contarles un poquito más, volverles a repasar de cómo funciona, cómo puede hacer la gente para sumarse, porque el que está acostumbrado a llevar la ropa a un lavadero dice, bueno, mira, hago unos kilómetros más o hago un traslado más y colaboro con la causa. Muchos también que están de la zona y que suelen ya traer su ropa aquí a este lavadero, pero ahora vamos a contar un poquito más para que puedan sumarse quienes no lo conocen aún. Así que quédense por ahí. Muy bien, muchas gracias Florencia. Volvemos contigo y con Marcelo más adelante para traer más novedades desde allí. Ahora nos tenemos que ir a la pausa. Quiero leer antes algunos mensajes. Dice, si en el mapa de Uruguay pones el dedo sobre Maldonado, aparecen todos los datos del COVID en nuestro departamento. Bueno, lo hicimos recién y no aparecen, ¿no? Pero poniendo el dedo, digo, pero la pantalla esta no es táctil, lo podés hacer en el teléfono, claro. Pero aquí en la computadora no. Muchas gracias a este televidente. Después, aquí dice, periodistas, ¿pueden decir cuándo perdimos más cuando fundieron los bancos? Obvio que no se acuerdan ningún periodista o con la famosa regasificadora. Es el tema que tienen de turno. Bueno, en torno a lo que yo decía a la regasificadora que dicen, bueno, ¿y cuándo se perdió más? ¿Con la regasificadora o cuándo los bancos? ¿Se acuerdan, no? Cómo olvidarse de aquel desastre de los bancos en el año 2001, 2002. Otro mensaje. O sea, el cargo es un sueldo al PP como tantos cargos creados a dedo para cumplir con compromisos electorales. Señor Marcelo, cuando se hable de la regasificadora hay que empezar por los kilómetros de cañería que hay enterrada en el río de la Plata por blancos y colorados. Luego llega el proyecto de la regasificadora como continuación a eso invertido. Por eso tuvo la aprobación de todos los partidos. O sea, un fracaso viene de la mano de otro que se habla poco. Gracias, Gualdemar de San Carlos. Es cierto, ayer en el informe de la regasificadora Mujica decía, bueno, pero son proyectos que fueron votados por todos los partidos políticos en el Parlamento. O sea que, si en algún momento un partido político vota algo, está a favor de algo, después cómo hace para argumentar en contra, ¿no? Pero bueno, en definitiva, eso es lo que pasó cuando esto de la regasificadora, insisto, fue año 2011, gobierno de José Mujica, el proyecto en el Parlamento tuvo el apoyo de todos los partidos políticos. Hacemos la pausa y ya volvemos. Chau.